María de Jesús Patatucci asegura tener la conciencia tranquila porque dice la verdad siempre sale a la luz. Esta menuda mujer es madre de Óscar Villalbazo quien en días pasados fue encontrado en estado deplorable en una camioneta en la colonia Pradera Celit. Desde entonces esta mujer comenta que no ha podido estar en su hogar, no ha tenido días tranquilos, pues la mayoría de las personas la acusan de abandonar a su hijo. Se me acusa como abandona a Óscar desde chiquito, está bajo vigilancia médica, tengo acá los comprobantes de cuando venía a consulta, hasta ahorita a Óscar no se ha dejado porque a Óscar siempre se le ha tratado, su problema de él es mielomeningocele con hidrocefalia. Él desde que nació, nació con el problema de él, desde que nació se le trata y hasta ahorita el día de hoy, gracias de bendito Dios, pues se le sigue tratando con su amor. Destaca que siempre ha trabajado para sacar adelante a sus hijos y que incluso dejó su natal Oaxaca para buscar una mejor vida en Reynosa. Lo de eso, disculpe, yo esto a lo mejor como madre no nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos que trabajar, desgraciadamente madre soltera con ellos. Me entero de que consume drogas cuando lo llevo al DIF y el doctor le pregunta y le dice que exactamente sí consumía drogas. Comenta que Óscar salió el domingo y lo encontraron el lunes cuando una paramédico lo llevó al hospital. María de Jesús cuenta que había ocasiones en que al salir de su trabajo a las 2 de la mañana debía buscar a Óscar quien no se encontraba en casa. Para el Mañana TV, Sandra Tobar.